La segregación en Chile es, si no tal vez, el problema más profundo que tenemos. Estado de Chile, Fisco de Chile, tienen mucha tierra abandonada, subutilizada o incluso a la venta, bajo una lógica inmobiliaria. Mientras la familia no tiene casa y eso es inaceptable. Hay una cuestión que es la urgencia. Y esa urgencia no la dejas de vivir en ningún momento de la vida. Las 24 horas del día tienes esa urgencia y esa necesidad. Colombia les está poniendo teleféricos y bibliotecas a los cerros de Medellín, donde están llenos de asentamientos informales. Las favelas, lo mismo en Brasil. Ellos ya se rindieron a los campamentos. Nosotros todavía podemos llegar a solucionar no solo el problema de esas 80.000 familias viviendo en campamentos, sino que además de las otras 600 y tantas mil que necesitan la ayuda del Estado. Detrás de las 81.000 familias que hoy día viven en campamentos, se esconde otra realidad. Hay miles de hacinados, allegados, viviendas precarias, arriendos abusivos. Se trata de una emergencia a la que tenemos que hacernos cargo ya. Esto es Conversaciones Impostergables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.